Amigos de Tiempo del Hincha, ¿qué tal? Un saludo cordial hoy con el tema Si para la vecino se va del Deportivo Cali. Hoy me acompaña Julián Collazos, quien está juntamente conmigo para hablar un poquito opiniones de esto que puede ser, que al mismo tiempo parece no va a ser, pero que cuando esto se enreda de esta manera es porque realmente más bien está más cerca el tema que no serlo. Julián, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Juan C? Buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que se conectan con esta discusión que vamos a tener hoy para saber si, ¿qué pasa si un jugador tan importante dentro de un equipo se va? ¿Qué pasa si se le va el 10 al Cali? ¿Qué debería hacer el profesor Arias? Ese análisis lo vamos a empezar a hacer desde lo emocional y desde lo táctil, desde todo lo que pueda influir el tema de Palavecino a River Plate. La historia de Palavecino en el Deportivo Cali arranca hace prácticamente dos años. Cuando viene de Platense, la carrera de Palavecino en sí es corta, son cinco años porque aparece en el Real de Platense en el 2015. Después da un salto importante al Deportivo Cali y que ha tenido una inclinación el cuadro verde y blanco en los últimos años para buscar jugadores de la segunda, de la tercera de Argentina, jugadores que puedan ser baratos, pero jugadores que puedan ser rendidores. Y le ha ido bien porque Temperley sacó, por ejemplo, a Zambuesa, después sacó a Palavecino, también se la ha jugado con un muchacho franco ahorita que llegó también de un club un poquito desconocido, pero ha sido la apuesta de un Palavecino que ha rendido bastante en el Cali, Julián. Mire, y esos jugadores se terminaron en convertir en los jugadores más importantes del equipo. Recordemos que en ese caso Zambuesa se convirtió en el pilar del equipo de Peluso y que luego poco a poco se fue relegando por las funciones tácticas que le empezó a meter, pero cuando llegó que Yepes era el técnico del Deportivo Cali y luego fue Héctor Cárdenas y el Cali llegó a una final. Con Palavecino pasó lo mismo. Volvió, se demoró, la gente decía, bueno, un peladito tan pequeño, ¿qué le puede aportar este Deportivo Cali? En el 2019 lo llevó a la final de la Copa Bet Play que perdió frente a Medellín. Así que esos hombres a los que la Junta Directiva le ha apuntado de menor edad, pues se han convertido muy importantes para el Deportivo Cali. Hoy es una pieza clave, importantísima. Fue el jugador que más rendimiento tuvo en el 2020 y en este inicio del 2021 el que más le ha aportado en estas dos fechas. Sí, señor. Y es que para el Cali, al menos en el concepto de quién les habla, ningún jugador es indispensable, pero cuando hay una idea y el pilar de esa idea se va porque para nadie es un secreto que para el vecino hoy es la columna vertebral del Deportivo Cali. Es el jugador por el cual pasan todas las ocasiones de gol, que ha tenido un proceso de adaptarse. Al principio le costó mucho porque el fútbol colombiano tiene jugadores muy físicos, muy rápidos, y él no es un jugador rápido. Es un jugador que de pronto es de un corte más lento y al principio a la gente le molestaba ese estilo de juego, que de hecho en el fútbol moderno es un poquito extraño ya encontrar. Pero cuando empezó a adaptarse se convirtió en un jugador por el cual todo el eje de ataque del Cali pasa con pelotas filtradas. Añadiéndole una cosa, Julián, en este crecimiento de Palavecino en el último año, más bien con Alfredo Arias, y es que se volvió un jugador más solidario, un jugador más táctico, un jugador que ya no solamente pensaba en función de ataque y se le acaba el oxígeno rápido, sino que ya uno lo ve haciendo funciones de taponamiento, de marca, de sombra, y es mucho lo que ha crecido Palavecino en el Deportivo Cali. Y eso uno lo puede encontrar, Juan C., cuando ve las estadísticas de cuánto corre un jugador en la cancha, y se encuentra que Palavecino tiene partidos en donde tiene 9, 10.5 y hasta 11 kilómetros de recorrido en 90 minutos. Es un jugador que no solamente le aporta el ataque, sino que lo hemos visto salvando pelotas dentro del área, que lo hemos visto que le aporta y que no ha podido encontrar un reemplazo. Que cuando hay jugadores como John Baskies, que se meten en el centro del área, o Juan Andrés Arroyo, que también lo puede hacer dentro del área, pues no le aportan físicamente al ataque y a la defensa. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa si River Plate pone los 5 millones de euros que está pidiendo el Deportivo Cali, billete tras billete, y se lo lleva? Ya Gallardo lo aprobó, ya Gallardo le gustó, y está en su cuaderno. ¿Pero qué le puede pasar a este Deportivo Cali si se va Palavecino? Primero, el Cali es, ¿cómo decirlo? Es Palavecino dependiente. Porque hoy no hay un jugador que puede hacer lo que hace Palavecino en el Deportivo Cali. Yo no lo veo en el radar. Y si capaz llega cualquier otro jugador de corte internacional, o incluso de corte nacional, con características similares, no tiene los 59 partidos que ya lleva acumulados Palavecino con el Deportivo Cali. Es ahí el principal problema. Y que el Cali, y más por el torneo de este año, que va a ser tan apretado, no puede traer un jugador o pretender que el jugador se le va a adaptar rapidito al esquema del equipo. Eso sería, yo creo, una de las cosas más relevantes, que no va a tener un jugador que se le adapte rápido a esto. Y que dentro del 2019 y el 2020, Palavecino jugó 24 partidos. En esos 24 partidos, hizo 12 goles y aportó con 6 asistencias. Tiene 18 goles en los que intervino, bien sea porque lo hizo o porque participó de 24 juegos. Ningún jugador de la plantilla que hay hoy, ni siquiera se le acerca a esa posibilidad. Quizá los laterales, quizá era de Iber Caicedo que hoy ya le confirmaron la salida y digamos que le dieron el hasta luego para irse a jugar al fútbol de Norteamérica. Pero ¿y ahora? ¿Quién poner? ¿Cambiar el esquema? Lo ha intentado Arias y por eso digamos que en los primeros tiempos, tanto Jaguares contra Pereira, se vio a Palavecino un poco perdido, porque Arias le está apostando al doble 9 de Marco Pérez y de Rodríguez. Pero cuando vuelve y modifica y le permite la libertad a Palavecino por el centro, pues Palavecino vuelve a ser Palavecino y deja de ponerse a marcar y a impedir la salida de los laterales para de verdad generar juego. ¿A quién reemplazar? ¿Hay un hombre que se pueda pensar y decir, este es, esperamos a Franco Torres? ¿Quién es Franco Torres? ¿Qué hacer, Juan? Complicado, pero aparte Palavecino tiene otra cuestión que me parece que es uno de los mayores aportes de Palavecino al equipo, Julián, y es que el Cali es un equipo veloz por bandas que tiene a Vázquez, que corre y que tiene físico, Juan Camilo Ángulo, que es un lateral que sale y también inclina mucho la banda por derecha. Cuando lo hace por izquierda, pues aparece un jugador también aplicado como Darwin. A veces Ángelo, pues, gravita en medio de esos dos ejes. Pero Palavecino es el jugador que en medio de toda esa fogosidad que tiene el Cali, es quien le da un poco de calma en los ritmos del equipo. Es quien sabe administrar y sabe muy bien manejar esos tiempos para aprovechar incluso esa velocidad. Honestamente es la pregunta que también hay que hacerle al hincha del Deportivo Cali que nos está viendo en este instante. Si Palavecino se fuera, obvio, estamos hablando de supuestos en este instante, más allá de que el presidente del Deportivo Cali salga a decir en este instante de que, pues, no acepta como tal lo que River le está proponiendo, capaz hubiera una contrapropuesta que le convenciera, como pasó con Dineno en algún momento, que al principio no, no y no, y cuando menos pensamos, ¡puf! Dineno se fue. Y ahí, venga, le pongo el ejemplo. ¿Quién ha reemplazado a Dineno con un año ya que se fue? No lo han podido reemplazar. Y eso que llegaron nombres importantes. No puede decirse que no llegaron nombres importantes. Sí, sí, sí. Y es un tema parecido a lo que le puede pasar a Palavecino, que capaz pueda llegar a hombres importantes también, pero que les cueste adaptarse. Y más en el objetivo principal del Cali, que es conseguir cosas, Julián. Hombre, y creo que hay otra cosa que hay que... Hay dos temas emocionales, tanto para el Deportivo Cali como para el mismo Palavecino. Para el Deportivo Cali es que era el hombre que cuando todo parecía estar acabado, cuando no había por dónde encontrarlo, se chispaba y le daba la oportunidad del Cali de anotar, de acercarse o de tomar diferencia en un marcado. Y entonces el equipo se contagiaba de ese ímpetus, de esas ganas, de la energía que le implementaba, de ese tirar para adelante, de ir a recuperar y él mismo coger la pelota y arrastrar. Pero hay un segundo tema emocional, y es qué está pensando Palavecino. Un hombre que salió de un equipo muy pequeño en su país, que realmente vino a tomar importancia aquí en el fútbol colombiano, y que lo llama el mejor equipo hoy que tiene la Argentina, que es River. ¿Y por qué digo que el mejor equipo hoy? Porque es que desde que lo cogió Gallardo en el 2014, ha jugado cuatro semifinales de Copa Libertadores, o cinco. Ha salido campeón dos veces. Tiene, digamos que en su palmarés, algo que se ha venido agrandando en los últimos años. ¿Cómo decirle que no a un jugador que no piense en, primero, regresar a su país, y, segundo, regresar al equipo que mejor rendimiento ha tenido en los últimos años, en donde está la selección argentina, que puede darse, está la posibilidad de irse a jugar a Europa, a un mejor equipo, a cumplir el sueño de un pelado de 24 años, que, por supuesto, es muy complicado de tenerlo. Entonces, lo pensamos desde el punto de vista nuestro, que le conviene al equipo, que no se debería ir, que tiene un año más de contrato, o nos paramos desde el punto de vista del jugador, le abrimos la puerta, le damos las gracias, y le decimos, señor, siga su camino que usted tiene para ser mucho más grande de lo que es hoy en Colombia. Pero a usted se le está quedando un detalle muy importante, y es que para la vecina es hincha de River. Entonces, ahí hay un tema, incluso, mucho más emocional, que los pelados que vengan al fútbol, uno cuando soñó jugar al fútbol, uno quería algún día colocarse la camiseta del club, del cual es hincha, y por un momento trato de colocarme en los zapatos de él, de que el club, que capaz en algún momento pensó jugar, y que soñó en esas creaciones de sueños de niño, de si algún día me iba a colocar la camisa de la banda cruzada, y es que llegó ese momento, donde, imagínese pues la cabeza de Palavecino, cómo puede ser en este tiempo. Pero, al mismo tiempo, es un jugador que al menos sobre el papel se ve aplomado, que siempre ha dicho, al menos en lo que hemos podido hablar, que quiere devolverle réditos a ese deportivo Cali, por lo que hizo por él, y ya miraremos cómo avanza este tema. Pero, digamos que para concluir de mi parte, Julián, me parece que hoy por hoy, Palavecino no tiene reemplazo. Capaz me salga un hincha a decirme, se fue Mayer, se fue Giovanni Hernández en su momento, ningún jugador ir despensable, sí, pero para el proyecto que el Cali está armando para este año, Palavecino, no tiene reemplazo. Por supuesto, y tanto que el mismo profesor Arias, en distintas ruedas de prensa, cuando le hablaron de Torres, y que llegaba Torres, digamos que insinuó, el que pues sí, chévere que llegue, otro pelado, que venga a aportar, pero yo me la juego con lo que tengo, y para mí los que son, son los mejores, los que están, son los mejores, así que él le apuesta al grupo que hoy ha conformado, y que ha venido conformado desde el año pasado. Yo le voy a plantear dos opciones tácticas, que ustedes lo van a ver en pantalla, y usted me dice si se puede o no se puede. Hay una muy poco probable, y hay uno digamos un poco más probable, que podría pasar, en caso de que Palavecino se vaya. Voy a arrancar desde la menos probable. El Cali seguramente va a jugar con la misma cuatro líneas del fondo, Angulo, Andrade, los laterales, y muy seguramente Arias y Menose, pues seguirán siendo los centrales, y digamos que eso no se va a modificar. Voy a ir por la menos probable, que aquí vendría el primer cambio, y es que Arias le apueste a jugar con tres volantes de marco, con uno anclado, y dos que se suelten un poco más, teniendo más la pelota, y dándole esa salida y proyección al Cali, que le daba Palavecino, cuando salía desde el fondo y venía a recuperar, o venía por la pelota más atrás. ¿De quién estoy hablando? Valanta, o un cinco anclado, por derecha estaría jugando Johan Valencia, y por izquierda Carlos Robles. Allí, el Cali empezaría a jugar ya con un 4-3. Y adelante, hay dos opciones también. Una, que juegue John Vázquez por interno, reemplazando lo que hacía Palavecino, para que Arias se la juegue con ese doble nueve, con Marco Pérez y Ángelo Rodríguez, que lo ha intentado, y tenga un juego más por interno. Que hemos visto que no le ha servido en estas dos primeras fechas. ¿Por qué? Porque ante Jaguares y ante Pereira, vio que el rival se le encerró. Que le pobló la mitad del campo, y que fue muy difícil realmente conseguir la victoria por ese medio. Pero en los segundos tiempos, cuando amplió la cancha, el Cali fue más libre, tuvo más la pelota, y Palavecino justamente tuvo mayor protagonismo. Quizá abriendo la cancha, el mismo jugador, se me va el nombre en este momento, ayúdeme, Vázquez, en la mitad, pues pueda tener la misma capacidad que estaba teniendo Palavecino, de pegar desde afuera, desde llegar de atrás, y demás. Esa es la menos probable. Pero le voy a plantear un segundo momento. El Cali mantiene su cuatro en el fondo, y mantiene sus dos anclados, como lo ha venido jugando. Johan Valencia y Valanta, Johan Valencia y Robles, Valanta y Robles, como jueves, como se dé. Y el cambio sería, ya no jugar con un doble nueve, sino apostarle a lo que en algún momento pasó en el Tolima. Y era que Ángelo Rodríguez era el nueve central, y Marco Pérez era el jugador que se tiraba por derecha, y jugaba como extremo. Digamos que esto reemplazando un poco lo que hacía de Iber Caicedo, y lo que hoy hace John Vásquez. E ingresaría a la nómina titular un jugador que viene pasando bien, que lo está haciendo bien, que es Kevin Velasco. Entonces, el Cali respeta la misma nómina del 4-2-1-3, que lo ha venido trabajando desde el año pasado. Tiene a John Vásquez como el reemplazo de lo que sería Palavecino, o el mismo Torres, si se da, si se acopla, en lo que vendría siendo Palavecino, tendría a Marco Pérez tirado por derecha, o a John Vásquez, en caso de que Torres se conecte, a Kevin Velasco por izquierda, y en punta, a Ángelo Rodríguez, que ha sido la nómina. El 4-2-1-3, que finalmente le abrió los partidos en las dos primeras fechas. Esa, desde lo táctico, desde los nombres, pero desde lo emocional, y lo que le brinda Palavecino, ninguno de esos que nombramos, pues podría ayudarle a hacer lo mismo. Y que es un tema complejo, porque la línea de tres que usted habla, de alguna manera, entraría en disonancia, con el planteamiento que Arias le gusta, que es un equipo que propone, y que ataca. Y la segunda, aunque respeta la misma figura, el problema está en el acople del jugador. Que sí, sigue teniendo el mismo modelo, pero los modelos y los sistemas tácticos, también se dan dependiendo el jugador. Y ese es el lío, que le queremos plantear al hincha. Sí, hoy estamos hablando de supuestos. Puede que Palavecino no se vaya, que capaz ilumine la lámpara del Deportivo Cali, y termine siendo campeón, pero es un tema de análisis, que quisimos compartir con ustedes, aquí en Tiempo del Incha. Julián. ¿Sabe cuál es la bonita, para allá ir cerrando? El hecho de jugar con tres volantes de marca, pues va a permitir que los dos laterales, tengan mucha salida, y que Darwin Andrade, empiece a tener más protagonismo, porque tiene un hombre de más, que podría darle respaldo en el fondo, y Juan Camilo Angulo, que ha tenido mucha proyección, en las dos primeras fechas, tenga más de lo normal, y pueda quizás hasta seguir anotando, a seguir aportando. Pero como usted muy bien lo dice, y yo por eso arranqué como la menos probable, es porque es más complicado. Digamos que sería desbaratar mucho lo que Arias ha venido trabajando desde que llegó, y ahora quieren implementarle algo diferente. Pero todo esto pasa por la salida de un solo jugador, en donde todo un equipo tiene que moverse. Sí señor, Julián, gracias por su concepto. No, un abrazo a ustedes, y esperemos, esperemos, que pase lo mejor para el Cali, pero ojo, que pase lo mejor para Palavecino. No se puede pensar solamente como un equipo, hay que pensar también en el jugador, y ese jugador tiene proyección. Así es, y usted qué haría, como hincha del Deportivo Cali, Palavecino tiene reemplazo, jugaría a otro sistema, buscaría en el mercado, de lo que quede en este instante, jugador con características similares, los leemos en Tiempo del Hincha, recuerde activar la campanita, suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, y nos vemos en una próxima emisión, un nuevo video, de esto que se llama Tiempo del Hincha. Hasta la próxima. Chao.